Andale, vamos a ver, por ahí enviarle los saludos, un cordial saludo desde Perris, California a toda esa racita que nos mira a través de las redes sociales con las cámaras del compa Paco, andale pues, le dejamos enviarle los saludos a toda esa gente de Michoacán, el estado de Guerrero y el estado de México con los temas que tenemos amigos, los fugitivos de la ley, se lo ponemos y se llama el corrido de Juan Guzmán y suéltale mi copa Juliáncito y dice Juan Guzmán anda contento, con ganas de festejar se mira que le fue bien, eso sí, ni qué dudar pero ese borracho querido, se va a ir a celebrar y está lista la Tacoma, donde me voy a pasear por las calles o en el rancho de mi lindo Michoacán la familia ya me espera, ya no hace eso por mirar se pasea en Villa Madero, Tacambaro y Turicato su cupeta haró su fiesta, en los palenques de gallo te gusta calar la banda, para bailar tu caballo y hasta la piedra del agua con papis y arriba Toricato, primo te gusta tomar cerveza, pescalita, miente cuino si la cartera anda seca, no le busca marca al vino si hay billetes en su bolsa, con bocanas del veintiuno le mando un cordial saludo, pa' sus padres tan queridos y también pa' sus hermanos y pa' todos sus amigos y un abrazo de mi parte, de su Dios pa' sus sobrinos solo fueron unos meses que me tuve que asentar pero ya voy de regreso a mi lindo Michoacán California y nos veremos de regreso a trabajar Ándele pues Seguimos adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!